Los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón fueron declarados de emergencia fitosanitaria por 60 días, luego de detectarse nueve focos de langostas en distintas zonas que podrían afectar seriamente las producciones agrícolas si no se toman las medidas correspondientes, anunció Oscar Cabrera, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. Cabrera explicó que ya se envió a funcionarios del Senave a estos lugares para que trabajen directamente con los productores. Resaltó el trabajo que están realizando con diferentes organizaciones del Estado liderados por el Ministerio de Agricultura. El Senado destinará en una primera etapa 170 mil dólares para combatir esta plaga, a diferencia de Bolivia que destinó casi 700 mil dólares, lo que demuestra que el impacto no es tan grande como en el país vecino, dijo Cabrera. Pasado este periodo realizarán una evaluación para determinar si la emergencia debe ser extendida. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.